Vaya robo nos acaba de pegar el Real Madrid, de verdad que todavía no me lo creo. Tres jugadas que son clarísimas y las todas a favor del Real Madrid. De verdad que es una auténtica vergüenza. Esta liga que se la queden, esta liga se la regalamos. Me parece una vergüenza lo del Real Madrid. Ya de verdad que me río, porque de verdad que ya no sé qué más hacer. O sea, yo creo que les daba muchísimo miedo que el Barça fuera a ganar dos ligas seguidas en una etapa de reconstrucción y por eso tuvieron que ir a este tipo de robos que es un auténtico escándalo y que es una auténtica vergüenza. Pero bueno, bueno no, sí, voy a hablar primero de los robos y luego ya de los jugadores. Pero bueno, nada más para que sepan, de Lamine Yamal tengo muchísimas cosas que decir y lo único que tengo que decirle, Lamine, eres un auténtico crack. Pero bueno, ahorita vamos a platicar de Lamine Yamal, pero tenemos que platicar de estos robos que de verdad que todavía no me la creo. Y me encantó este edit y le doy muchísimas gracias a la persona en Twitter que lo hizo porque es un auténtico genio. Déjenme les voy a poner bien la pantalla para que lo puedan ver porque quiero que lo vean bien todo. Primero tenemos este partido de la Champions que se van a acordar muy bien. Fue el partido del Arsenal contra el Bayern Múnich, que obviamente que no le marcaron penal a Saka porque no era penal. Saka es el que estira la pierna, le pega a Neuer e inclusive es falta de Saka. Nunca marcaron penal, el partido siguió y el Bayern Múnich quedó campeón, bueno, no quedó campeón, eliminó al Arsenal. Bueno, pues la Liga Española no. La Liga Española es al revés. La Liga Española es todo a favor del Real Madrid. Entonces, ¿cómo crees que iban a hacer lo mismo? Exactamente la misma jugada. Exactamente la misma. Es Lucas Vázquez el que saque el pie para hacerle falta a Pau Coarcy. No al revés. Oye, yo puedo entender que al árbitro lo llega a engañar la jugada porque a lo mejor puedes ver muchas piernas, ves que alguien se cae. Puedes tú como árbitro agarrar y decir, ¿sabes qué? Falta penal. Pero que a mí alguien me explique por qué el barro no agarra y le dice, ¿sabes qué? Vela a ver, porque esto no es falta en la vida. Es que es una auténtica vergüenza lo que pasó hoy. Y esta solamente es la primera de tres. La primera de tres que son clarísimas. Por es que, de verdad, me río. Porque yo ya tenía bastante asimilada que la Liga la íbamos a perder. Pero, de verdad, me río porque estos robos no puede ser posible. A ver si la próxima temporada que ya traigan a Kylian Mbappé pueden dejar de robarnos. Porque esto, de verdad, me parece desastroso. Pero vamos a la siguiente. Porque esta no es la única. Y este era el... Bueno, este fue el primer gol. El Barça lo iba ganando unos cero cuando le regalaron el penal. Luego, vámonos a la segunda. Partido va uno a uno. El partido está bastante apretado y viene esta jugada. Y aquí vemos que es gol clarísimo. Que primero tengo dos mensajes que mandar, ¿eh? Primero tengo dos mensajes que mandar. Y vamos, vaya que me voy a reventar. Déjenme acomodo esto bien para que no me... Para que no me estén viendo doble. Pero tengo dos mensajes que hablar aquí, ¿eh? Me parece, de verdad, una auténtica vergüenza esto que está pasando. Me parece una auténtica vergüenza esto. No puede ser posible. Primero, primero me voy a ir contra Tebas. Tebas, tú en la liga española, en la que tú dices que es la mejor liga del mundo, tú no puedes tener esto. Esto no te puede pasar a ti, Tebas. No puede ser posible que tú le pidas a todos los equipos que te den más salario a ti, que te paguen más dinero a ti, y luego tú no quieras invertir en el ojo de halcón. Que es una auténtica vergüenza que no tengas todo el área cubierto. Está bien, si tú no quieres invertir en esa tecnología, me da exactamente igual. Pero por lo menos, ponme cuatro cámaras, dos en cada lado de la cancha, y que estén pegadas al área para ver este tipo de cosas. Pon las cámaras ahí, Tebas. ¿Qué es lo que estás haciendo con la vida? Porque aquí, bueno, inclusive en esta toma se ve que el balón entra clarísimo y es un gol claro del Barça. Pero aquí lo que es más vergonzoso, aquí no voy a culpar tanto ni a los árbitros, ni inclusive al Barça. Aquí, ¿por qué demonios? No tenemos una toma. Porque esta foto es del aficionado. O sea, esta foto, que sí, se ve que entra el balón, pero esta foto ni siquiera es de la liga. Esta es de un aficionado que estaba en el partido. Ahí tú tienes que entrar, Tebas, y tienes que agarrar y poner las cosas en su lugar. Que es una auténtica vergüenza que no lo estés haciendo. Es una auténtica vergüenza que tú nada más veas el partido y dices, ay, no pasa nada. Y luego todavía más ridículo cuando empiezas a poner artículos que dicen que el ojo de halcón no existe o que no sirve. Perfecto, no sirve. Cada partido, pon cuatro malditas cámaras al lado de las porterías para poder ver todo, para poder ver el mejor ángulo, para poder ver si entra o no entra el maldito balón, Tebas. Pero bueno, segundo robo porque ya vemos que entra muy claro el balón. Nos damos cuenta que el balón está más adentro que nunca. Entonces, es penal, es un robo clarísimo el que nos hicieron. Pero no estaban contentos con solo eso. No, ellos querían más. Ellos querían más y vamos por el tercer robo. Un penal que es clarísimo para Fermín. Está en el área, se burla Rüdiger y Rüdiger le hace una falta. Y se las pongo fácil, esto llega a pasar en la media cancha y marcan falta 100%. Pero el árbitro, que es el mismo árbitro que no nos pitó ese penal, que ya luego platicaremos del arbitraje, que es el mismo árbitro que en el campo contra el Getafe primera jornada no le interesó pitarnos bien. Bueno, ese mismo árbitro nos acaba de acochillar en tres jugadas diferentes. En tres jugadas diferentes nos acochilló el árbitro. Y sí, luego te cantan, así, así, así gané el Madrid. Y estoy de acuerdo con los aficionados del Madrid. Que en el último minuto 91 y nos metieron gol. Claro, estoy de acuerdo con ustedes. Así, así, así gané el Madrid. Es una vergüenza esto que acaba de pasar hoy en la Liga Española. Hoy espero que Tebas y todos los árbitros vean esto y digan, es una vergüenza. Que sí, que luego nosotros haremos autocrítica. Porque sí, en dos de los goles del Real Madrid cometemos errores defensivos. Cancelo en el primer tiempo y no voy a señalar tanto a Koundé. Bueno, perdón, cancelo en el primer gol y en el tercer gol del Real Madrid, o en el segundo que nos metieron, el segundo de error nuestro. También error de Koundé. Pero como les digo, no lo quiero señalar mucho porque para mí es un partidazo. Entonces, para mí, si en los dos hay errores defensivos que tenemos que mejorar y tenemos que mejorar. Especialmente para la próxima temporada, porque esta temporada ya se acabó. Entonces, tenemos que mejorar mucho para esa temporada. Para la próxima temporada hay que mejorar muchísimo esos dos aspectos. O en esas dos jugadas. Ahora, ya que estamos hablando del tema del fútbol y ya que estamos hablando del partido. Tenemos que hablar de la Minyamal. Tenemos que hablar de la Minyamal, que fue un auténtico espectáculo lo que hizo hoy la Minyamal. Hoy la Minyamal hizo lo que quiso. Y ya de verdad que lo del tema del árbitro. A ver, esta liga le regalaron la liga al Real Madrid. Luego haré un video platicando de jugada tras jugada tras jugada en toda la liga española. Y por qué le regalaron la liga al Real Madrid. Lo sabemos todos. Todos sabemos que le regalaron la liga al Real Madrid. Y luego lo vamos a analizar con calma. Pero bueno, ahora toca vernos nosotros. Toca vernos al espejo. Qué podemos mejorar. Especialmente para la próxima temporada. Porque esta temporada ya se acabó. Vamos a acabar segundos y no pasa nada. Pero creo que es importante. Independientemente sea quien sea el entrenador. Xavi, Rafa Márquez, que está sonando mucho últimamente. Sea quien sea el entrenador. Va a ser muy importante que estos partidos nos sirvan para la próxima temporada. Entonces, hay que confiar en el equipo. Y me gusta este tipo de partidos. Oye, ya está. Nos robaron durísimo. Pero creo que nos va a servir muchísimo para la próxima temporada. Y quiero hablar de Lamin Yamal y con eso quiero cerrar. Lamin, eres un espectáculo. Yo he sido el defensor número uno que no te agrandemos. Que no te comparamos o comparemos con nadie. Ni con Messi, ni tonterías de estas. Para mí es una tontería enorme hacer ese tipo de comparaciones. Pero tremendo partidazo te mandaste hoy. Hoy Camavinga va a soñar contigo 18 veces. Hiciste lo que quisiste a tus 16 años con la defensa del Real Madrid. Eres un auténtico espectáculo, Lamin. Vas a crecer muchísimo. Tienes un futuro espectacular por delante tuyo. Tienes que escuchar a tus entrenadores. Y tú, de verdad, tienes que confiar muchísimo en tu fútbol. Eres muy bueno. Eres demasiado bueno. Hay cosas que mejorar como en todo. Pero a mí defensivamente me parece que ha mejorado un montón Lamin Yamal esta temporada. Xavi, si ustedes se van a acordar, por ahí del mes de noviembre, diciembre, lo platicaba mucho. Decía, Lamin es muy bueno, pero como todos tienen cosas que mejorar. Y una de las cosas a mejorar de Lamin Yamal era en defensa. No ayudaba tanto en defensa, se quedaba más descolgado. Y al final eso en el Barça B es normal. Porque al final el Barça B, bueno, tenía mucho más talento que sus compañeros. Y que inclusive que el rival. Entonces lo más normal es que se quedaba más arriba. Bueno, pues ahora cuando ya estás en la primera división y con el primer equipo y en un clásico, tienes que ayudar a defender. Y también lo hace, y lo hace muy bien. Y creo que es lo que más ha mejorado. Yo la próxima temporada estoy muy ilusionado por lo que nos pueda dar Lamin Yamal por la banda. Es un auténtico espectáculo. Me encanta como jugador. Es muy, pero que muy bueno. Y estoy 100% seguro que más de una alegría nos va a dar a todos los culés. De verdad que tú lo ves jugar y es que es una maravilla. Te hace lo que quieras. Se burla al que sea. Porque el otro día yo considero a Nuno Gómez o Nuno Méndez. Nuno Méndez, el lateral del PSG, uno de los mejores laterales del mundo. Y a Nuno Méndez se lo llevó, pero facilísimo. Pero sin ningún problema. Y Camavinga, que es un tipo que es muy rápido, que es muy veloz. Vamos, va a soñar como 18 veces con Lamin Yamal. Lamin hizo lo que quiso con Camavinga. Entonces sí lo quería resaltar hoy. Oye, que todo el equipo la verdad es que me gustó el partido que hicieron. Como les digo, a excepción de... Bueno, aparte de los tres robos, tuvimos ahí el partido. Y obviamente nos falta de falta cositas. Porque aparte fueron los tres robos que los lesionó Christensen. Se nos lesionó Franky de Jong. Entonces estás hablando de, obviamente, unas circunstancias bastante importantes. Pero aún así el Barça pudo sobreponerse. Y al final no pudimos ganar el partido. Pero para mí fuimos mucho mejores al Real Madrid. Y esta temporada le regalaron la Liga. Y en la próxima temporada el Real Madrid seguramente perderá a Modric. Y la próxima temporada ya veremos cómo juegan con el Kylian Mbappé. Pero yo de verdad que estoy muy orgulloso de este equipo. Por lo que juega, por lo que te da. Y yo estoy 100% seguro. Por más que el Real Madrid te vaya a traer a Kylian Mbappé. Yo estoy 100% seguro que este Barça le va a competir al que sea. Y no le va a dar miedo de nada. Entonces, bueno. Yo la verdad es que me voy muy contento por el Barça. Qué bien que estamos compitiendo. Qué bien que se compitió así. Hay que pensar ya en la próxima temporada. Cambiemos el chip. Ojalá que ya durante la temporada o durante la semana más bien. Podamos ya saber bien. Xavi se queda o Xavi se va. Ojalá que por ahí la próxima rueda de prensa. Yo creo que ya lo sabremos. Inclusive algunas filtraciones. O inclusive algo ya sabremos. Pero la próxima temporada o la próxima semana. Ya sabremos qué pasará con el futuro de Xavi Hernández. Ya saben, ojalá que se quede. Pero bueno, si no, que venga Rafa Márquez o el que sea. Y ojalá que para el 2025 pueda llegar o Luis Enrique o Pep Guardiola. Que sería una auténtica maravilla. Pero bueno gente, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, vayan a ver este otro que también es una auténtica maravilla. Muy orgulloso de nuestro Barça. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Adiós.